Agradecer a los intendentes que son ellos y su pueblo los beneficiarios directos de este instrumento de crédito del sector público y privado por acompañarnos en este nuevo paso que estamos dando adelante, integrando al banco las políticas productivas de un olvidado sudoeste muchas veces donde no llegaba el crédito y que los legisladores con una visión estratégica han contemplado esta situación, han sancionado la ley en su momento para poder permitir también como otras regiones de la provincia su propio desarrollo. En particular por la coyuntura que se está viviendo me parece que es fundamental que estemos más cerca que nunca de todos los sectores productivos ya sea a través de las herramientas que puede ser el crédito, a través de las obras de infraestructura que se necesitan para apuntalar el empleo, para apuntalar a nuestras industrias en este contexto internacional que nos enfrenta a nuevos desafíos y particularmente en la provincia de Buenos Aires cuidar esta recuperación industrial y en general productiva que se está generando a partir de los últimos años y que necesita que desde todas las áreas del Estado provincial y particularmente lo que es el motor en este caso de mejorar la productividad y aumentar en muchos casos la capacidad instalada y atender necesidades por las exigencias muchas veces en las coyunturas climáticas y otras cuestiones que sea el banco el gran protagonista de estos cambios como está ocurriendo también en las políticas sociales con la implementación de la tarjeta y también la nueva reorientación de los créditos que se ha dado a los microcréditos, a las pymes. Yo quiero agradecer a los directores del banco aquí presente, a su presidente, el doctor Guillermo Franco por este compromiso permanente, en lo cual tenemos que redoblar los esfuerzos por los tiempos que se vienen de estar trabajando de esta manera, al servicio de cada uno de los 134 municipios y de toda la diversidad de sectores productivos, porque tenemos que coheccionar más que nunca toda la fuerza y la capacidad de respuesta que podamos tener desde el gobierno provincial atender las distintas situaciones que se vayan generando. Este es el gran desafío que tenemos por delante y por eso estamos acá. Gracias.